Hola, aquí estoy yo de nuevo y quiero dar las gracias a todos ustedes por recibir este segmento con mucho amor Esto es 100% dedicación, esfuerzo, mejor dicho aquí estoy yo convirtiéndome en un pulpo porque bueno ya saben como es esto Hoy estoy aquí con un amigo que aparte de ser colombiano, paisa además, a Juan Manuel, yo lo conocí cuando yo llegué acá El primer día que llegué acá, soñadora, con una maletica, me acuerdo que llegué atrás Era como la semana Era por eso, pues sí, no, aquí por invitarme No, 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 bueno, imagínense que Juan Manuel, él es un chico que empieza una carrera que ya la está llevando al cielo Entonces yo les dije a ellos, no preguntemos el cielo Bueno, tengo el restaurante, ahí desconozco el nombre y arrancó el cielo, pero nos quedamos sin plata Entonces remodelamos todo el salón y nos quedamos sin plata Entonces yo me fui y compré un carro de perros, grande, le hice las llantas y en la parte de atrás de la... Y esa era la cocina No teníamos campana, entonces a mí me tocaba cocinar con un ventilador, metiendo aire para que no se salieran los clientes Y como tampoco ni siquiera tenía un mesón de... de hacer un ensinado, de empanada Todas las preparaciones eran en una de las mesas del restaurante, la metí a la cocina y yo preparaba y era una mesa de restaurante Y ese era ya el restaurante de Medellín Si así era, como lo ves hoy afuera, pero adentro nadie se asomaba Tres, cuatro meses ahorré y ya es que me metí con un préstamo y pude comprar la cocina ¿Y cómo pasas entonces tú ya con el tiempo? Se te abre la mente y dices, no, yo me quiero ir a la capital de Colombia Un señor que es cliente, que es el hermano de Germán Vargas Lleras Que era muy, pues cada que iban a Medellín, eh... comían en el cielo El hermano me dice, me dice, Paisa, ¿usted por qué no monta todo este restaurante en un camino y se va para Bogotá? Y yo, ¿cómo así? Me dice, no, no, es que usted tiene que estar en Bogotá Y ahí fue como la primera vez que yo dije, ve si yo podría tener un cielo Se te prendió el bombillo Pero yo soy como el típico paisa montañero que solo iba a Bogotá a pedir la visa y me volvía el mismo día Porque si uno le pregunta a un paisa que va a Bogotá, desea pedir la visa y me volvía el mismo día Ya cambió, digamos que quebrado como dos veces, he ponte acá en mi casa como tres, vendió mi carro como cinco veces Pero una pregunta ahí que de eso se trata, de inspirar a los demás Cada vez que estás en una situación de esa de extrema apretón, por así decirlo Tú tienes la convicción de que eso es momentáneo Sí, porque es que yo siempre creo en el cielo O sea, a ver, yo creo que lo más importante en la vida es tenerla clara Yo creo que una de las características más claras que tiene que tener una persona para no interesar de ser cabecido Pero para no ser cabecido, tiene que creer en lo que hace Entonces yo siempre he creído que yo, pues yo, en mi interior yo digo Yo con el cielo me puedo comer el mundo, yo puedo dormir los cielos en todas partes del mundo Y estaba, yo trabajaba en esos primeros ocho meses del cielo a Medellín Yo trabajaba de ocho de la mañana a once de la mañana en un computador visitando clientes Yo vendía plásticos, vendía pues como hoy, yo sé, lo que se llama los pellets de plástico Entonces yo visitaba a los clientes y les vendía toneladas, pues eso sucede por toneladas de plástico Y computaba a las once de la mañana, me iba a cocinar, atendía a la gente el almuerzo A las tres de la tarde me volvía para la oficina, sequía, vendiendo plásticos a las seis de la tarde Yo volvía y cocinaba, atendía a los clientes y terminaba a las doce, una a la mañana acostándome Entonces ocho meses después estaba absolutamente desgastado Y bueno, si realmente yo vamos a cocinar, independiente de que una cosa me dé dinero y la otra no Porque el cielo no me da dinero Pues yo voy a hacer lo que amo, porque eso es una de las cosas que siempre me han implicado en mi casa Yo no voy a hacer lo que amo Cuando vió Bogotá y estaba en ese momento súper difícil Porque pues hemos tenido como varios momentos así en donde el flujo de caja no da Es creer, es apostarle y es saber que por más amor que uno le ponga, por más que haga las cosas bien A veces las circunstancias no colaboran y va uno es pa' abajo Pa' abajo y va pa' abajo y va pa' abajo y uno le puede poner la energía todo y sigue pa' abajo Y ahí es cuando uno no se tiene que rendir Porque ahí es cuando estás más cerca Ahí es apostarle Hasta que la ciudad entendió nuestro concepto porque esa es otra de las cosas El concepto del cielo es un concepto muy diferente En donde la gente tiene que entender a qué va el cielo porque no es un sitio para ir todas las semanas Nosotros tenemos un cálculo de que un cliente puede máximo seis veces el año al cielo Y en Miami pues acabo de abrir hace seis meses entonces estamos en el proceso de darnos a conocer Es un chef colombiano, cocinero, así de pura cepa, antioqueño, más paisa que la arepa Y él se atreve a poner la comida colombiana en un restaurante de cinco estrellas ¿Cómo se le llama eso en el término de culinario? Sí, eso pues yo no sé, nosotros lo llamamos cocina colombiana y a veces llega la gente y dice Ay, ¿dónde está la carta de la IACO? El mundo voy a la fila paisa y yo me río y yo le digo No, es pues cocina colombiana hay muchas, nosotros tenemos una variedad de cocina colombiana Que es autólogo, pues que nosotros nos inventamos esa cocina a partir de nuestro país y nosotros ingredientes Y la sentimos en menos degustación para el final del día Todo es, sí porque yo he ido varias veces al cielo y yo me salgo y no No, pues ahorita ya vi que tienes una mazorca, o sea la mazorca que te puedes comer en la esquina allá en tu casa Pues cerca de tu casa, en el cielo ahorita estamos ofreciendo este plato de una mazorca así elegantísima Aparte utiliza queso costeño, o sea, él trae los ingredientes de Colombia y los mezcla y de repente también te un bollo con, no sé O sea, de verdad que tienes una imaginación increíble y me encanta porque es un concepto totalmente nuevo y diferente Para terminar, imagínate que Juanma tiene un momento que se llama chocolaterapia Entonces él pone a que la gente se chupe los dedos en el restaurante O sea, imagínense ustedes un restaurante de estos así fine dining, o sea así súper ultra mega VIP La gente elegantísima, con joyas mejor dicho, la gente elegante, producida, chupándose los dedos O sea, yo quiero saber qué personalidad es así que tú digas se chupó los dedos No, es todo el que va a decir que chuparon, es esa regla A la gente al principio le da como mucha impresión, como decir, pero el chocolate es para las manos, no me lo vas a comer No, no, pues sí se la va a comer, pero en las manos Y el mesero les dice, pero se puede chupar los dedos, entonces la gente pide el mojo ¿Cómo, como con miedito? Y el mesero les dice, no me chupes, pero si ella no te arranca, se pesa, se la van las manos ya ni hay que echarle mi agua Y esto fue un momento del cielo aquí, en Inspírate con Juanma, el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!